Mi nombre es Idelisis Mendoza de Rodríguez, fabricamos maví de limón, chinola, tamarindo y se llaman maví los famosos. Esta parte aquí es donde envasamos los maví. Aquí preparamos el jugo de cereza, tenemos y tenemos también de tamarindo. La idea surgió por un primo que yo tengo, yo fui al colmado de él y él me dijo, él me dijo tú no estás trabajando, yo le dije que no, entonces él me dijo te voy a dar un negocio para que tú puedas trabajar. Entonces él me dijo ponte a hacer los maví, me explicó cómo debía de hacerlo, lo maví. Yo llegué aquí a la casa, compré las botellas y cuando compré la botella al principio mi esposo no quería porque él decía que no, que él no iba a coger lucha con eso, que esto, que aquello. Yo le dije pero negro, vamos a hacer algo porque no estamos haciendo nada, tú no estás trabajando, yo tampoco estoy trabajando. Y él no, que después que eso hace demasiado lucha. Y yo le dije lo vamos a hacer porque el éxito es de lo que se arriesga. Es decir, nosotros no podemos hacer este negocio, si otros lo han hecho porque nosotros no lo podemos hacer. Como ustedes ven en la casa todavía aquí estamos, porque estamos preparando el local. Cualquier cosa que nosotros necesitamos hasta ahora con esto que nosotros no estamos sufriendo con el dinerito que entra en los maví. Nosotros tratamos de mantener la calidad. Tratamos de mantener la calidad. Se hace con una, con una medida fija. De que cada vez que nosotros hacemos el producto salga con el mismo sabor, que no varíe. A veces uno dice, bueno, es difícil porque al uno no tener los recursos se le hace un poquito difícil. Pero uno poniendo la fe y la esperanza en el Señor de que Él puede ayudarnos porque dependemos de Dios. Y a veces uno ha dudado y ha dicho, bueno, hay tanta lluvia, quizás no se va a vender porque hay mucha lluvia, ¿verdad? Pero con nuestra fe que tenemos, hemos salido y lo hemos vendido. Lo más difícil ha sido que no tenemos un vehículo donde movernos. Lo que tenemos es un carro y no damos abato con el carro. Y se nos ha hecho un poquito difícil para poder alcanzar hasta donde nosotros queremos llegar. Todo en la vida se puede. Amén. Como yo inicié, que no tenía recursos, también las otras personas pueden hacerlo. ¿Por qué no? Pueden hacerlo. Lo que hay que echar para adelante, arriesgarse. Si usted tiene un poquito de dinero, ese poquito de dinero, usted lo puede poner a producir. Porque no hay nada imposible. El querer es poder. Si la persona está dispuesta y quiere hacerlo, pues lo puede hacer. Lo puede lograr. No hay nada. No hay nada. Gracias por ver el video.